¿Qué es la prueba de la tuberculina? Es básica como prueba complementaria en el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa para diagnosticar personas que puedan estar infectadas y en la investigación epidemiológica. Está indicada básicamente en dos grupos de personas como ayuda diagnóstica en la enfermedad tuberculosa como acabo de comentar y en el diagnóstico de infección en personas de alto riesgo de enfermar y en las que podamos indicar en el futuro un tratamiento de infección tuberculosa latente. No deberíamos realizarla en el resto de personas y en especial en las personas que tengan un bajo riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa o de estar infectadas. ¿Qué es la sensibilidad y especificidad de la prueba? La prueba de la prueba varían según el punto de corte de positividad que elijamos y de lo que hablaremos después. Puntos muy bajos de corte de positividad van a ser más sensibles pero a costa de muchos falsos positivos. La probabilidad de una verdadera infección va a depender de la prevalencia de infección que haya en nuestra zona de manera que esa probabilidad con el mismo punto de corte va a variar de unas regiones a otras. Los individuos que tengan un riesgo muy elevado de enfermar deberíamos englobarlos dentro de las lecturas con punto de corte muy bajo. Especificando un poco más las indicaciones deberíamos decir que la prueba de la tuberculina está indicada siempre en caso de contacto con enfermo tuberculoso. Es decir las personas que han tenido una relación estrecha con una persona con una tuberculosis recientemente diagnosticada especialmente si esa tuberculosis es vacilífera. También cuando sospechemos una tuberculosis como prueba complementaria diagnóstica como he comentado antes. En todas las personas VIH positiva, en las personas que tengan algún tipo de inmunodepresión, bien sea por una enfermedad o bien sea por un tratamiento inmunosupresor. También en determinadas situaciones clínicas como es la silicosis o la hemodiálisis, situaciones clínicas en las que aumenta el riesgo de desarrollar tuberculosis. En personas usuarias de drogas que tienen malas condiciones sociosanitarias. Debemos realizarla también en personas provenientes de áreas con alta prevalencia de enfermedad tuberculosa. En nuestro medio fundamentalmente van a ser inmigrantes de países con alta endemia y que lleven viviendo en Galicia menos de cinco años. Y también en el personal y empleados que trabajan en contacto habitual con personas de alto riesgo de tener tuberculosis. Hay pocas contraindicaciones para realizar esta prueba, si bien en algunos casos no debemos realizarla. Por ejemplo, cuando tengamos una prueba de la tuberculina positiva previa que esté bien documentada. En personas que tenemos un diagnóstico claro de tuberculosis activa en la actualidad. En personas que hayan recibido previamente tratamiento de tuberculosis o de infección tuberculosa latente. Y que esté bien documentado ese tratamiento. Y también en personas que estén pasando una infección vírica grave en el momento en el que queremos hacer la prueba. O que hayan sido vacunados en un periodo de menos de un mes con una vacuna con virus vivos. Por supuesto, si no tenemos ninguna parte de piel íntegra donde podamos realizar la prueba, pues tampoco se podría hacer. La prueba tiene, como otras pruebas, falsos negativos y falsos positivos. Los falsos negativos los atribuimos básicamente a defectos en conservación de la tuberculina, a defectos en la técnica de administración de la tuberculina o problemas en la lectura. De todas maneras, también hay otras circunstancias que nos pueden producir falsos negativos. Como es la infección tuberculosa muy reciente o formas de tuberculosis muy graves en las que podemos tener pruebas de tuberculina negativas a pesar de estar infectado el paciente. También en personas, como he comentado antes, que están pasando una infección vírica, sobre todo si es una infección vírica grave, o han sido vacunados con virus vivo recientemente. Personas con enfermedades inmunitarias o tratamientos inmunosupresores también pueden dar falsos negativos en la prueba. Las edades extremas de la vida, niños muy pequeños, ancianos, responden peor a la prueba y también podemos tener falsos negativos. La desnutrición extrema sería otro problema que puede dar lugar a falso negativo. Los falsos positivos, aparte de defectos en la lectura de la prueba que pueden existir, se deben fundamentalmente a dos circunstancias. A la vacunación con BCG y a la interferencia de infecciones por micobacterias no tuberculosas. Otras posibilidades, como sensibilidad a los componentes o infecciones locales en el lugar de la inyección, pueden producir algún falso positivo, pero de manera anecdótica. Lo mismo podríamos decir de las transfusiones recientes con sangre procedente de donantes sensibilizados frente a esta micobacteria, que también ocasionalmente y de manera anecdótica puede producir un falso positivo. Vamos a hablar ahora de la interpretación de la prueba de la tuberculina y de los puntos de corte que aplicamos en los diferentes individuos de acuerdo con el riesgo. De hecho, los puntos de corte son arbitrarios y lo único que pretendemos es la máxima sensibilidad y especificidad de la prueba de acuerdo con el riesgo de infección o de enfermedad tuberculosa que tenga el individuo al que se le ha realizado la prueba. Debemos tener en cuenta de manera previa que no se va a utilizar como modificador del punto de corte el hecho de estar o no vacunado con la vacuna BCG si el riesgo de padecer enfermedad tuberculosa o de estar infectado es muy alto en el individuo en el que estamos efectuando la lectura. Debemos tener en cuenta también que para que una prueba de tuberculina se positivice después de exposición al agente infeccioso, debe transcurrir un tiempo que habitualmente se establece entre 8 y 12 semanas. Eso quiere decir que si nosotros realizamos la prueba de la tuberculina muy pronto después de haber tenido ese contacto o esa exposición, la prueba puede dar negativa y debemos en ese caso siempre repetirla una vez que haya transcurrido ese periodo de tiempo de 8-12 semanas. Establecemos tres puntos de corte, entre 5 y 10 milímetros de induración de diámetro transversal, entre 10 y 15 milímetros y un tercer punto de corte que sería la induración de más de 15 milímetros. El punto de corte entre 5 y 10 milímetros, es decir, el corte en el que consideramos una induración más baja, siempre damos positividad a partir de 5 milímetros, pero entre 5 y 10 milímetros lo daríamos como positivo en este nivel de corte, lo aplicamos solamente para las personas con máximo riesgo de tener una tuberculosis o de estar infectado con el bacilo tuberculoso. Y esas personas serían los contactos estrechos de bacilíferos, de personas con una tuberculosis respiratoria, pulmonar o laringea bacilífera, y las personas que en el caso de estar infectadas tendrían más riesgo de desarrollar enfermedad, como son las personas VIH positivas, las personas inmunodeprimidas o con tratamiento anti-TNF, las personas que tienen alteraciones radiológicas fibróticas que pueden indicar una lesión específica antigua, la edad pediátrica sea en contacto, es decir, los niños en edad pediátrica los vamos a meter dentro de este punto de corte más bajo, y por supuesto, pues todas las personas que tengamos datos clínicos, radiológicos, microbiológicos, que nos hagan sospechar una tuberculosis. El siguiente punto de corte sería el de medidas de induración entre 10 milímetros y menos de 15 milímetros, que los emplearemos para personas con un riesgo incrementado de tener tuberculosis o estar infectados por el bacilo de la tuberculosis, pero sin ser una situación extrema como en el caso anterior. Aquí englobaríamos a las personas procedentes de países de alta endemia, a los usuarios de drogas, a los residentes o empleados de instituciones sociosanitarias, y a todas las personas que tengan una situación clínica que aumente el riesgo de padecer tuberculosis y que no hayamos incluido en el apartado anterior. El tercer nivel de corte sería mayor de 15 milímetros. Este nivel lo emplearíamos para cualquier persona a la que se le haga la prueba de la tuberculina y que no tenga ningún riesgo aumentado ni de padecer enfermedad ni de infección tuberculosa. Evidentemente, en estos casos deberíamos evitar la prueba, pero en el caso de que se haga, por la razón que sea, la medida sería dar una positividad de la prueba a partir de 15 milímetros de induración. En el momento de hacer la lectura de la prueba de la tuberculina y de emplear alguno de estos cortes que hemos comentado, debemos hacer una salvedad. Las personas que tienen infecciones tuberculosas antiguas, con el paso de los años, hay una pérdida de respuesta a esa infección y la prueba de la tuberculina puede darnos negativa a pesar de haber una infección. En ese caso, debemos, para hacer una interpretación correcta, repetir la prueba de la tuberculina que nos ha dado negativa en un periodo de una o dos semanas para intentar despertar o estimular esa infección que tenemos amortiguada. Esto es lo que se conoce como valoración del efecto booster o empuje y debemos realizarlo siempre que la prueba nos dé negativa en personas que sospechemos que pueden tener una infección antigua. Por eso debemos emplearlo siempre en personas de más de 55 años. También en las personas vacunadas con BCG en las que podemos encontrarnos con este problema y por supuesto siempre debemos hacerla en individuos a los que por alguna razón debemos realizar la prueba de la tuberculina de manera periódica y tenemos que tener la seguridad que tenemos una infección antigua y no que la repetición de manera periódica de la prueba nos haga interpretar que ha habido desde una prueba a la siguiente un cambio en esa positividad, lo que conocemos con el nombre de viraje. Esta repetición de la prueba, es decir, la valoración de este efecto booster no se tiene en cuenta cuando estamos efectuando un estudio de contactos porque en ese caso siempre interpretamos la prueba como reciente al haber un caso de infección tuberculosa probablemente reciente por un contacto con una persona con una tuberculosis que está diagnosticada en el periodo de tiempo en el que estamos haciendo el estudio. Hemos comentado que la prueba más utilizada en el diagnóstico de infección y como colaboradora en el diagnóstico de enfermedad tuberculosa es la prueba de la tuberculina. No es la única prueba de la que disponemos en nuestro medio en el momento actual. Tenemos otras pruebas, pruebas serológicas que podemos utilizar de manera complementaria incluso en algunos países están utilizando de manera sustitutoria pruebas serológicas en lugar de la prueba de la tuberculina. En nuestro medio seguimos utilizando la prueba de la tuberculina como prueba principal de diagnóstico de infección y estas pruebas serológicas las utilizamos como pruebas complementarias. Estas pruebas serológicas son las llamadas conjuntamente IGRAS que es el acrónimo de Interferon Gamma Release 6 que es el nombre completo de la prueba y hay varias comercializadas en el mercado. Cuantifican la respuesta de los linfocitos T sensibilizados expuestos in vitro a antígenos específicos de micobacterio en tuberculosis. Dependiendo de la prueba se exponen a dos o tres antígenos de micobacterio en tuberculosis diferentes. Estas pruebas se llaman Cuantiferon y T-Spot-TB y en Galicia disponemos dependiendo del hospital de una o de las dos. Mejoran la sensibilidad y especificidad cuando las utilizamos conjuntamente con la prueba de la tuberculina y como he dicho antes de momento no sustituyen al menos en nuestro medio a la prueba de la tuberculina. Estas pruebas serológicas tienen algunas ventajas con respecto a la prueba de la tuberculina y también algunas limitaciones. En las ventajas claramente destacan dos cosas. Por un lado eliminamos el factor subjetivo de la lectura es una prueba serológica el laboratorio nos va a dar un resultado no interviene un lector que de manera subjetiva tenga que interpretar una induración un eritema en el brazo del paciente. O bien también el efecto booster que hemos comentado el paciente solamente tiene que hacer una visita que es para la extracción de la prueba no necesariamente tiene que después volver a conocer el resultado y lo que es muy importante no hay falsos positivos en relación con las personas con BCG o infecciones con micobaterias no tuberculosas. En cuanto a las limitaciones básicamente es el coste es una prueba que es claramente más cara que la prueba de la tuberculina. Por otra parte hay que hacer una extracción de sangre lo cual en algunos casos pues puede ofrecer alguna limitación y quizá por comentar una última limitación son pruebas que pueden darnos un resultado indeterminado es decir que no nos dé ni positivo ni negativo y que no sepamos cómo interpretarla. faltan grandes estudios poblacionales especialmente en nuestra área para que podamos definir un poco más qué papel tienen estas pruebas en nuestro medio. En el momento actual el programa gallego de prevención y control de la tuberculosis le da un papel a estas pruebas serológicas a los SIGRAS en dos circunstancias. Una prueba de tuberculina positiva en personas con BCG y una prueba de tuberculina negativa en personas inmunodeprimidas. En esos dos casos se aconseja hacer esta determinación serológica. En resumen o como conclusión la prueba de la tuberculina sigue siendo el método más empleado de diagnóstico de infección tuberculosa en nuestro medio sigue siendo una importante prueba complementaria en el diagnóstico de enfermedad tuberculosa debemos utilizarla para el diagnóstico de infección en personas de alto riesgo a las que sepamos que después vamos a poder tratar de esa infección no debemos usarla en individuos de bajo riesgo de enfermedad o infección y debemos recordar que los puntos de corte que hemos comentado están relacionados con el diferente riesgo que cada individuo tenga de enfermar o de estar infectado por último recordar las pruebas serológicas los SIGRAS que utilizados de manera conjunta con la prueba de la tuberculina aumentan la sensibilidad y especificidad de esta prueba que utilizamos la tuberculina a la tuberculina las pruebas